No sé si aún me recuerdas Desconocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Y si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquí ya ves Hoy voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que te loco de poco se olvidan Con los últimos años Que te daño en tu vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volvete a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Como aquella amanecer Y voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que te loco de poco se olvidan Con los últimos años que pasen los años de largo en tu vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que te loco de poco se olvidan Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Tu vida Tu vida Y un día verás que te loco de poco se olvidan